hey qué tal amigos el día de hoy les voy a enseñar en un vídeo tutorial cómo hacer un mojicano primero va a marcar la guía con acero con la trimmer vamos a marcar lo que es la base el inicio como ven tenía el cabello un poco húmedo procedemos a secarlo y ahí sí con la número 3 vamos a empezar marcando lo que es la línea en este caso tres centímetros vamos a seguir con la número uno y medio un centímetro y medio voy marcando que quede la línea guía y así poco a poco vamos desvaneciendo la línea del cero vamos desvaneciendo vamos subiendo la palanca vamos a hacer en forma de cuchareo forma de 90 grados la teoría de 90 grados sacándola hacia arriba procedemos a pasar la 1 y medio la alza 0.5 y también hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la 1 y medio y poco a poco vamos a anotar el cambio vamos a ir anotando el cambio pasamos a la 0.5 0.5 sin alza cuchareo en forma de cuchareo vamos a ir bajando y poco a poco vamos a ir viendo como va cambiando esa sombra vamos a ir obteniendo ese degradado que queremos degradado comprimido cortico no subimos mucho forma de cuchareo y poco a poco vamos desapareciendo lo que son esas líneas como ven la número 2 empezamos a desvanecer empezamos a conectar líneas la línea del 1 al 2 aquí estoy con la 1 y medio forma de cuchareo forma de cuchareo vamos desvaneciendo poco a poco vamos notando el cambio como se van conectando las líneas recuerda chicos si estás viendo este vídeo compartirlo compartirlo con un amigo con algún colega hay muchas personas que están empezando lo que es la barbería estos vídeos le van a servir de mucho espero en sus comentarios me dejen su opinión me dejen de que quieren que suba en algún vídeo vamos a pasar con la 0.5 terminamos de pulir esas líneas seguir desvaneciendo para obtener un degradado profesional muy profesional como ven con la punta izquierda de la máquina termino de pulir esas líneas con la parte izquierda no le apoyo totalmente la máquina sino que alzo un poquito en forma de 45 grados solo con la punta izquierda seguimos subiendo palanca y seguimos haciendo el mismo procedimiento recuerden chicos si tienen algún amigo o compañero compartirlo con la trimmer muy suave termine de borrar esa línea del 0 al 1 muy suave ya estamos llegando a la final de nuestro corte Mohicano espero que les haya servido ya mucho suscríbete y activa la campana vamos a empezar desvaneciendo conectando líneas con la entresacadora vamos a conectar esa línea del 3 al 4 conectamos línea del 1 al 2 con un peine más pequeño vamos a seguir conectando vamos a terminar puliendo esas líneas con la 1.5 es muy importante a lo último pulir esos detalles desvanecer conectar líneas eso es muy importante después de las tijeras después de conectar líneas con la entresacadora es muy importante con la máquina como ven 0 líneas 0 líneas arriba con la entresacadora vamos a terminar marcando esto es un degradado un desvanecido natural totalmente natural estilo Mohicano terminamos de conectar perfeccionar peinamos y este es el resultado un desvanecido con la cuenta bueno totalmente con la entresacadora lo mismo y